Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pánjaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pánjaro herido Procuro alejarme Procuro alejarme Yo no sería No seré la noche y de nuevo comprendo Pero ya no seré la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdida Por no vivir así perdida Muchísimas gracias por compartir este ratito también conmigo Muchísimas gracias a la Comisión de Fiestas de Barrial por haber invitado Hace lo que más me gusta que es cantar y felices fiestas a todos Buenas noches Gracias Cristina Gracias Gracias